¿Cuál es tu nombre, perdón? Fernando. Fernando. Sí. Yo soy Erick Arnold. Nada más déjame sacarte el cuidado. ¡No, llévate! Si no quieres que te vaya peor. Yo tengo todo grabado, ¿eh? Mira a tu jefe que está ahí adentro, que está escondido. Todo México va a ver lo propotente que es. ¿Eh? ¿Qué cagón? ¡Oiga! ¿Qué le pasa? Todos. ¡Al suelo! ¡Rápido! ¡Al suelo! ¿Qué es pedo? ¡Vámonos! 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 Nosotros nomás venimos a cumplir un servicio médico. ¡Inverso! ¿Eh? Se me largan todos y se llevan a sus amiguitos el depósito, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pasa, amigo? Tu siquiesta tiene razón. No podemos dejarlos hoy, pero eso no es problema, lo es que no. No estamos para médicos. Nosotros no podemos hacer nada más. Televisa presenta. ¿Te dije o no te dije que la troca y el billete que te estoy dando es más de lo que esperabas para cruzarnos? Te lo dije. Pues hay más o menos, compa. Pero pues sí te alcanza para que te cruces sin broncas. Seguro. ¿Y ahora qué sigue? Ahorita retorno por ustedes para llevarlos a otro sitio y que se enfríen. Ya cuando estén bien helados los cruzo. Yo te echo una llamadita ahorita que venga, pero por ahorita se me quedan aquí quietecitos, ¿eh? Sí. Ahora pues. No, pues si no es lo que tú quieras. ¡Ven acá! ¡Te hagas de harta lana para que nos cruzan así que járate que tu lugar es conmigo! ¡Órale, que nos tenemos que ir! ¡No nos va a retrasar! ¡No me voy a subir! ¡No, no! ¡No es que me odio! ¡Espérate! ¡Espérate, coño! ¡Vamos por ella! ¡Tastarugo! ¿Qué? ¿Qué voy a andar haciendo yo correteando a tu vieja? ¡No, no, no! ¡Estás loco! Mira, compa, mejor decidete si con la lana que me diste te cruzo para el otro lado o pues decides ir por tu vieja. ¡Ay, tú sabes, eh! Pero eso sí, no te voy a regresar ni un solo quinto de lo que me diste. ¡Caído, caído, compa! ¿Qué pues? ¡Gárate, palgabacho! ¡Ahora pues! Jefe, otra vez se te escapó la morra y se te escapó para verse con el barrio del hermano del gato que esta ya se está burlando de ti. ¡Bien, caño! ¡Pancracio! ¿Mi amor? ¡Ay, mi amor! ¡Mátalo! ¡Papá! ¡Papá, no! ¡Papá! ¡Papá! ¡El perro, mijo! ¡Se acaba la rama! ¡No, papá! ¿Qué haces? ¡Por favor! ¡No, papá! ¡Papá! 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 ¿Qué pasó? ¡¿Qué, qué, hija?! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Teo, una ambulancia! ¡Rápido! ¿Qué pasó? ¡Rápido, una ambulancia!